Hola madridistas, Florentino es un descarado y Mbappé es un descarado Nos vamos a quedar sin Dusan Blaovic y perdón que me exprese así pero es que no tengo otra manera de decirlo Venga, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Fuerte abrazo para todos, los quiero un montón, suscríbete al canal, ponle ahí el botoncito Quédate que la familia sigue creciendo gracias a ti Bien, hace... yo creo que 3 semanas comenzamos con todo el esperpetuo Kylian Mbappé Durante ese tiempo tuvimos posibilidades de traer a delanteros con bastantes nombres, unos más que otros Pero al fin de cuentas, delanteros posibles, ¿vale? Vamos a dejar ahorita de lado a Kylian Mbappé y es que Dusan Blaovic el día de ayer tuvo una reunión con el Manchester United Todos creíamos que lo de Harry Kane iba para los Red Devils y al parecer los Red Devils no son unos completos idiotas Y saben que dentro de sus pretensiones a lo mejor tener un delantero con más margen con 22 años Que en la Juventus de Turín, aparte la situación contractual apremia su salida Va a ser mucho mejor que ir por un competidor directo como lo puede ser con el Tottenham Hotspur Pagar 70, 80 millones de euros por Harry Kane Que además se quiere, vamos a ponerlo así, se quiere quedar en el Tottenham Hotspur, ¿vale? No voy a entrar en detalles sobre las últimas informaciones que han salido sobre el jugador inglés Dusan Blaovic se reunió ayer con el Manchester United Y según información que han traído de defensa central El Real Madrid, por parte de Florentino Pérez, le ha expresado que se espere dos semanas O sea, perdónenme la expresión, lo vuelvo a repetir Pero con qué cara vamos nosotros a decirle a Dusan Blaovic Espérame tantito, dos semanitas a ver si sí se hace lo de Kylian Mbappé Y si no, vamos a por ti O sea, perdón, pero así no se maneja el Real Madrid Y estas no son las cosas que yo espero de mi Real Madrid tampoco Dusan Blaovic es un jugador que tiene mucho margen de mejora Que si bien la temporada pasada, vuelvo a repetir, soy consciente de ello No tuvo los números que muchos esperábamos Debido a que, por supuesto, la Juventus de Turín no se encuentra en el mejor momento Tampoco es una cosa que se pueda dejar así como si fuera un mal delantero Es seguramente, a mí me parece, junto con Erling Haaland y algunos otros Los prospectos de delantero nuevo, moderno, killer, goleador, tanque Pero con movilidad que se vienen en los próximos años Y si no querías a Harry Kane por la edad, tu opción más asequible es Dusan Blaovic Porque Osimén, muy complicado Y vamos todavía con cara de inocentes y le decimos Espérame dos semanas y después si no se hace lo de Kylian Mbappé, vamos a por ti Porque ya vimos que entró el miedo, ¿no? Porque ahora sí, si viene el Manchester United con toda la inversión que se va a hacer Por supuesto que Blaovic se puede ir para allá Pero es que, aparte, según información también de Defensa Central Que, lo voy a decir así, para mí es un medio de información muy madridista Que siempre ha, por lo menos dentro de lo que yo he leído Tratado de informar y tener mesura en ciertas cosas Y no lanzarse como gorita en tobogán en bastantes temas Y lo dicen así El objetivo de Mbappé es evitar grandes pérdidas financieras en relación a su contrato actual Y al mismo tiempo evitar ser visto como el villano en París Si este es el objetivo de Kylian Mbappé Y como prioridad no es llegar al Real Madrid Vuelvo a repetir ¿Qué estamos haciendo nosotros esperando y condicionando la planificación del club A un jugador que todavía no es capaz de ponerse los pantaloncitos Decirle al París Saint Germain Yo me voy a Madrid Y si no me voy a esa temporada me voy a la siguiente gratis ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos...? Y ustedes me van a decir Pero es que Dani, todavía no han dicho nada Pero entonces, ¿por qué el Real Madrid se está esperando? ¿Por qué si su decisión no es llegar en 2024? Como muchos han dicho Que él no ha dicho que quiere salir esta temporada Sino la próxima ¿Por qué al Real Madrid no se lo comunica? Porque el equipo no se va a quedar sin la planificación de un 9 y de un delantero Para la próxima campaña Y ya hemos hablado de esta situación En cómo pueden encajar Blaovic, Mbappé O quien sea quien venga para el 2024 Sobre todo por la situación que tiene el jugador de la bequia señora Así es que Si este es el objetivo de verdad de Mbappé Perdón Pero lo vuelvo a repetir Yo quiero jugadores primero que sean madridistas La situación A mí Ya no es que me ponga nervioso Es que me enoja Y es que esto salió precisamente En una... ¿Cómo decirlo? Salió En relación a una noticia Donde Florentino va a entrar de lleno A desembarañar el culebrón Porque no quiere novela Florentino quiere que se acaben dos semanas Y fin Va a actuar Con el dinero Va a actuar precisamente Con lo que Con lo que se pueda De aportar Monetariamente al PSG Para poder sacar al jugador francés de allá Y que él Y no pierda Precisamente dinero Y que además El PSG En el PSG Quede como un héroe Así es que Ustedes decían madridistas Déjenme su opinión Aquí en la cajita de comentarios Sin más Activa la campanita Comparte el video Para llegar a más madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga Nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid!